Un grupo de delincuentes atacó a una mujer dentro de las instalaciones de Banco Pichincha ubicado en el sector de Urdeza, norte de Guayaquil. Según un informe preliminar, dentro de la entidad bancaria se encontraban varios policías vestidos de civil, los mismos que pudieron neutralizar a los atacantes. Según varios testigos, se vivieron momentos de terror, pues sacapintas y policías vestidos de civil tuvieron un cruce de balas que pudo terminar en tragedia, pero afortunadamente nadie salió herido. La víctima aparentemente llevaba 20.000 dólares en su cartera y se aprestaba a realizar un depósito en esa entidad bancaria. En su huida, uno de los sacapintas fue detenido. Él intentaba escapar en una motocicleta. Las autoridades indicaron que el robo fue frustrado por la Policía Nacional, quien actuó de manera inmediata ante este suceso. El lugar quedó con los vidrios destrozados luego de la balacera. Las autoridades exhortan a la ciudadanía a tener mucho cuidado cuando vayan a depositar o a sacar grandes sumas de dinero en la ciudad de Guayaquil.